Hola mis queridos super finales sean como siempre bienvenidos a cada una de nuestras actualizaciones hay pánico en este momento en la cúpula militar del cartel de los soles que encabeza a Vladimir Padrino también junto con Nicolás Maduro ha salido dos veces a emitir comunicados por la carta que envió Maracorina la cual aparentemente si está haciendo mella en la comunidad militar porque si no, no saldría hoy Vladimir Padrino a darnos dos declaraciones en las cuales hoy se muestra y evidencia el gran chorramiento histórico que tienen es decir la soltura del estómago por lo que está indicando por ejemplo hoy el señor expresidente Iván Duque para que cuadrupliquen las recompensas por toda la cúpula militar de Venezuela escuchemos primero que todo la salida en la cual la evidencia el señor Vladimir Padrino que repudia supuestamente lo que ha dicho Maracorina con el mundo González pero que está calando en las mentes de los altos medios oficiales de los altos medios oficiales y también suboficiales en Venezuela están sueltos del estómago evidencia en ustedes amigos la soltura de Vladimir Padrino López en la calle Castrense mis queridos amigos superpatriotas resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales a quienes siempre ellos han despreciado incitándolos a desobedecer las leyes e irónicamente conminándolos a ponerse del lado de la historia y del pueblo cuando precisamente en la histórica defensa de sus derechos la paz y la sana convivencia estos efectivos son los más afectados por la violencia que ellos mismos han desatado bueno señores parte de la información que presentaba Vladimir Padrino sin ningún fundamento él decía de que supuestamente la oposición la que ha desatado una ola de violencia en el país pero con la cifra se puede desmontar esto a la fecha tenemos mis queridos amigos que en el país gracias a la represión del régimen de Maduro y la carnicería de todos sus colectivos tenemos cifras oficiales de más de 23 personas que lamentablemente perdieron la vida en el país adicionalmente hay más de 1.102 detenidos por cuenta de este mismo grupo de forajidos del cartel de los soles que hoy están siendo documentados en este evento mis queridos superviales luego de esto sale una segunda vez el señor Vladimir Padrino porque aparentemente se están dando cuenta de que los militares se les van a voltear y cuadruplicando las recompensas como pide Iván Duque el presidente de Colombia anteriormente esto podría dar como resultado que quieran enfrentarse ni bajar al cartel de los soles a los generales los mandos oficiales medios en Venezuela escuchemos la segunda parte entonces porque hoy sale dos veces a exponer su miedo Vladimir Padrino López y el cartel de los soles de Venezuela bueno es aquí la unión cívico militar policial que garantiza la paz de la república como nunca antes unidos en función de los grandes objetivos los supremos objetivos de nuestra república bolivariana de Venezuela la paz prevalecerá y nosotros la vamos a garantizar nosotros venceremos nosotros venceremos mis queridos amigos superviales sin embargo este señor general del régimen castrense chavista ha sido visto como a través de la diferente injerencia extranjera se doblega ante las mieles del comunismo mundial aquí tenemos por ejemplo como se arrodilla ante el Castro ante Fidel Castro allí se encontraba totalmente emancipado ante el doblegamiento de los criminales cubanos y también era cuestionado en su momento el que siempre ha dicho que la injerencia extranjera nunca va a tener que ver con el país porque él defiende a la Venezuela ahí lo tiene usted totalmente a merced arrodillado a la Monica Lewinsky de hecho hay una foto por ahí me tocó cambiarle esto modificárselo con una estatua de un Oscar porque ahí estaba ante el cetro lenguinesco de la Monica Lewinsky podríamos hacer la apología de Vladimir Padino a la merced doblegado ante el gran lagarto criminal que fue Fidel Castro dicho esto mis queridos amigos superviables hay información pertinente que tiene hoy en gran pánico al cartel de los soles porque la comunidad internacional encabezado por el gobierno de Javier Milei también encabezados por el gobierno de Panamá en cabeza del señor José Raúl Molino están indicando que buscan realizar una concentración, un foro una asamblea para que las naciones latinoamericanas decidan que van a hacer o si van a intervenir en el país o buscar acciones contra el régimen de Nicolás Maduro dicho esto hoy las palabras que dice el expresidente Iván Duque es que hay que cuadruplicar las recompensas por este grupo de forajidos para que de esta manera podamos llegar a feliz término con capturas que sean totalmente efectivas en contra de este grupo de forajidos criminales que ustedes están observando en este momento encabezados por Vladimir Padrino López vamos a escuchar entonces lo que dice el señor expresidente Iván Duque quien fue un férreo enemigo de la dictadura de Nicolás Maduro y todo ese grupo de forajidos del cartel de los soles quiero enviar un mensaje de alerta sobre lo que está pasando en Venezuela hay un triunfo incuestionable del mundo González, María Corina Machado y toda la resistencia democrática que contra todas las adversidades ganó unas elecciones donde les inhabilitaron candidatos les persiguieron su equipo no les permitieron el acceso a los medios de comunicación y gracias a la tarea valerosa de miles de testigos lograron conseguir más del 82% de las actas que también tienen la firma de los representantes o de los testigos de quienes estaban al lado de la dictadura de Nicolás Maduro esas actas son públicas se conocen ahí no hay discusión y ahora lo que quieren armar es que el Tribunal Supremo de Justicia trate de anular la elección y darle cabida a que Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones con el auspicio de los gobiernos de Brasil Colombia y México ¿para qué? para darle tiempo y oxígeno al dictador ganarse 4 o 5 meses intimidar perseguir cercenar derechos y ahí sí seguir en el poder eso no lo podemos permitir la comunidad internacional tiene que ser en este caso valerosa y estar al lado del pueblo venezolano para defender su dignidad su libertad y la expresión de las urnas si esto no se hace lo que estaremos es dándole oxígeno a uno de los sátrapas más peligrosos de todo el mundo por eso yo creo que hay que buscar que en los próximos días gracias a la gestión de muchísimas personas se logren en primer lugar que se duplique triplique o cuadruplique si es del caso lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos que la Corte Penal Internacional acelere los procesos y la judicialización de Nicolás Maduro con toda la evidencia de la sistematicidad de los crímenes que ha cometido contra su pueblo y que son violaciones al Estatuto de Roma tercero que se siga ampliando el reconocimiento del mundo González en todo el mundo como presidente electo de Venezuela y cuarto que cualquier negociación se cierne sobre la base de la salida de Nicolás Maduro no sobre su permanencia y que más países que realmente sean defensores de la democracia y no sencillamente cómplices o lacayos de lo que ha sido la tenebrosa dictadura de Maduro sean los que estén tratando de negociar en favor del pueblo la única negociación es la transición hacia el gobierno del mundo González bueno señores habla claramente el expresidente Iván Duque que también pertenece al ala de presión internacional en la cual piden se dupliquen tripliquen o cuadrupliquen las recompensas en contra de toda la cúpula chavista y el cartel de los soles muy bien lo decía anteriormente mis queridos amigos un primo de Brahimir Padrino López de que él era un general corrupto y servil y de piernas abiertas ante Fidel Castro si quieren verlo aquí en este momento pues por supuesto hay que recordar la memoria porque esto es lo que hace sentar media o sea crear conciencia en la cúpula militar de los que aún hoy quieren un cambio por el país estamos hablando de los oficiales de los medios que pueden derrocar al cartel de los soles porque tú mira lo que dijo Jaime Bailey es verdad yo te quito el padrino como a tu madre y ahora te llamas Vladimir Levisky López porque tú lo que eres es rolo de servil ¿me entiendes? y te encanta porque tú llegaste al comandante general y llegaste al ministro cuando fuiste a Cuba y te le arrodillaste que hay una famosa foto donde sale arrodilladito una foto muy sospechosa donde tu cabeza está a milímetros del Nosferatu Castro mis queridos amigos superviables es parte de la información que les traemos hoy una solicitud que hace el expresidente Iván Duque es que vayan a duplicar cuadruplicar las recompensas por la cúpula militar que hoy es la que sostiene esta pirámide castrista de narco cubanos venezolanos directamente en el país mi querida comunidad hoy dicen los Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca estamos hablando de Karim Jean Pierre mis queridos superviables que reconocen las elecciones muy diferente a lo que había dicho anteriormente el que fuese un portavoz de la Casa Blanca el cual dejó a todo el mundo como en ascuas el señor Matt Miller quien es portavoz del Departamento de Estado ante esto pues recientemente se da a conocer de que hay otra postura que la da a conocer de la señorita que hoy es la secretaria de la Casa Blanca de Joe Biden que es muy diferente a la que decía este señor Matt Miller en la cual dice no voy a confirmar ni rechazar la aseveración de lo que están diciendo acerca de continuar negociaciones con Colombia México y Brasil que ya es oficial ya Estados Unidos acepta de que Colombia México y Brasil sean los que estén negociando y ante esto le preguntaban acerca de si estaba negociando con Nicolás Maduro Estados Unidos no quiso confirmarlo ni rechazar la aseveración eso quiere decir que si lo están haciendo y que Nicolás Maduro cada vez está más arrinconado adicionalmente le preguntaban acerca de las votaciones y elecciones presidenciales y allí dijo lo siguiente la voluntad del pueblo debe ser respetada al menos 12 millones de venezolanos valientemente acudieron a las urnas a pesar de los desafíos significativos y ejercieron su derecho al voto democrático es parte de lo que tenemos que decir ante los últimos acontecimientos en donde les indicamos que el cartel de los soles hoy sale dos veces a emitir un comunicado porque tienen temblor en las piernas mi querida familia están totalmente nerviosos los generales porque ustedes de los mandos medios de oficiales del país junto con la resistencia militar que se encuentra en el lugar de Venezuela junto con también los suboficiales son los únicos que en este momento si este cartel de los soles no quiere entregar el poder puede enfrentarse a ellos y derrocar al tirano para darle la libertad así como lo hicieron en Bangladesh el día de ayer mis queridos amigos con el general que se puso del lado de la democracia ustedes que opinan nos gustaría por supuesto leerlos en la zona de comentarios y nos vemos en el siguiente segmento de noticias estás chorreado Vladimir Padrino y Nicolás Maduro y de Estado en Venezuela hasta pronto mi querida comunidad y familia gracias por ver el video